Gracias por ver el video. No puedo decir nada. No, dime. No puedo decir nada. No. No, no puedo decir nada. ¿Pero es tuyo? No puedo decir nada. ¿Es tuyo? No puedo decir nada. ¿Cómo no vas a poder si me estás... No, porque me pueden... No, sí, no. No puedo decir nada. ¿Pero lo voy a saber? Sí, puede ser. Ah, pero puede ser que sí, puede ser que no. Es que no tiene que ver con eso. No puedo decir... No puedo hablar con eso. Porque me pueden aludar. Yo sé lo que hiciste. Pero no puedes decir. Guillotina. No puedes decir. Por mis cálculos, no es de igual. Es de igual. Estaba seguro. ¿Te pensaste en que se dio un empate? No, no un empate, pero se suma uno más. ¿Por qué? Pero si no hay terminante, güey. No, no importa. Pero por mis cálculos... Es un cálculo. Hans, tus cálculos, güey, me valen verga hace mucho tiempo. No, hermano. Es un toma de resulta. Bueno, ¿qué es el resultado? ¿Me podía explicar qué es el resultado? No, no, no. No, no, no. No hemos ido en pura pérdida, güey. No hemos ido en pura pérdida, güey. Ocho millones. Estamos hasta aquí. Hemos cantado las despedidas, güey, hace dos meses. Hemos cantado las despedidas, güey.